¿Qué es lo que necesitas que tenga aquí? Ay, tan raro. Profe, ¿será que usted puede llamar a Alexa? Es que ella dice que no le suena la llamada de mi parte. No, es que yo no la llamé. ¿Te llamé aquí? No, profe, que si usted me hace el favor y la puede intentar llamar a usted, que es que la estoy llamando yo y que no le sale la llamada. Ok, ¿qué es el correo electrónico? Porque es que acá no tengo. Es alexandra.cortezl Acá está, listo. A ver si con el beso. Pues no, parece que no contesta. Yo la veo en línea, pero no contesta. Y profe, a mí también, y me dice que nada. ¿Será que el profe es del favor a ella que le marque a usted, profe? Pero, ¿cómo hacemos para que ingrese aquí a la conferencia? ¿Será que yo le puedo decir a ella que le marque a usted y que me marque a mí? Pues, de poderle decirlo, puedes decir. Lo que pasa es que no sé cómo lo puedas hacer para que ella entre a esta conferencia. De esa manera. Pero, ¿por qué Alexa no contesta tan raro? Le voy a mandar el pantallazo. De la nada. ¿Profe, será que podemos colgar y que ella nos haga la llamada a las dos? ¿HayVROS? ¿La escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué le escuchamos? Bueno, cuéntenme, niñas. Ale, muestre, por favor, un momentico. Cuéntenme ustedes qué hicieron, lo que van a hacer, cómo lo hicieron. Profe, pues nuestro trabajo se trata de prevalencia de parásitos gastrointestinales. ¿Y en dónde lo hicieron? En la región del Ariari. Se utilizó San Juan de Arama, se utilizó… ¿Toda esa región? Se utilizaron cinco municipios. ¿Todos los municipios, todos los predios de los municipios? Cinco, Profe, como tal. Sí, señora. ¿Los predios eran cercanos, alejados? Sí, señora. ¿Qué? ¿Eran cercanos o alejados? Unos eran cercanos y otros eran alejados. ¿Eran de la misma vereda? Espere, ve, Alexa, volvió y la sacó. Me va a tocar a mí publicar lo que tengo, es el celular, Profe, porque mi computadora… Sí, sí, señora. Venga, ya. ¿Eran de la misma vereda? Eran de… no, no eran de todas de la misma vereda, eran cercanos. Pues eran… unos eran de Granada, otros eran de San Juan de Arama. Ay, no me acuerdo los otros tres lugares. ¿Cuántos animales muestraron por acá, Pre? Utilizamos… pues a nosotros, ¿no? Como tal. Porque es que se hicieron 1.800 muestras y nos dividieron en dos. ¿Cómo así? Ay, no, pero ¿por qué? Pero el Profe intentó publicarle acá. Nos utilizamos nosotros porque eran muchos. Entonces, nosotros utilizamos terneros y utilizamos… Ay, pero ¿por qué no le puedo publicar, Profe? Ay, qué pena. No importa. Mira, solo me das contando para que yo me pueda organizar la información en la cabeza y pueda tener una idea de qué diseño sirve. Porque las preguntas que te he estado haciendo, lo que me dan a entender es que, o sea, ustedes no tuvieron en cuenta la población ni tuvieron en cuenta el tamaño de la muestra que necesitaban para esa población. O sea, ustedes tomaron unos datos, unos predios, pero esa información no nos va a ser significativa para decir qué es de la zona de la área, no nos va a ser significativa para decir qué es de una vereda, no nos va a ser significativa, no sé si sea significativa para saber si es del predio, ¿sí? Sí, señora. Por eso es importante que cada predio, ¿cuántos animales muestre algo? Es que, Profe, en ese momento yo no tengo aquí la base, esa Alexa, porque yo no tengo computador, por eso estoy... Bueno, ¿te goto el trabajo con ella? Sí, sí, señora. ¿Y entonces? Vea, ahí me está... Ahí, ahí... Ahí...